Nunca he visto, parece que la pandemia, los fenómenos que están ocurriendo en el mundo ha hecho que ciertos animales evolucionen, he sorprendido a un gato imitando una oveja señoras y señores, señoras y señores, lo que van a ver es algo sorprendente ¿Cómo que hace el gato, el gato oveja? Este es el resultado de esta investigación, seguiremos abundando este tema investigando por qué estos gatos están comportando de manera tan extraña El gato, el gato, el gato, el gato, la Gillio, la Spotify, el gato, la Google Play, el gato, el gato, la Google Play